Hoy en horas de la mañana se presentó un accidente por el sector de Hawái en la entrada principal hacia el Carmen de Cajón. Un conductor que venía con producto piña precisamente a entregar a Volcán de Buenos Aires de Punta Arenas se le volcó el camión. ¿Qué relató precisamente el conductor que también salió ileso de este incidente a SN Sur Noticias? Veamos la siguiente. Este jueves 30 de junio en horas de la mañana, Johan Cortés de 34 años de edad sobrevivió a un accidente de tránsito en Pérez Celedón. Salió ayer a las 9 de la noche desde Limón y cuando venía hoy por el sector de Hawái en Cajón trató de esquivar un vehículo y dio varias vueltas quedando el camión incrustado. Él transportaba piña hasta Volcán de Buenos Aires de Punta Arenas. Piña Granela, descargar aquí, pero de pronto otros frenaron unos carros aquí para meterse de pronto ahí una Ford Runners. Este vecino de Cañas Guanacaste dijo que Dios le dio una nueva oportunidad para vivir, pero resultó con heridas leves. La Cruz Roja lo revisó y no ameritó ser trasladado al hospital Escalante Pradilla. Ya de la tarde como huevado por él lo como quedó, desbaratado, ese es el machete de uno de trabajar. Y a nadie se lo aconsejaría eso, que me pasó a mí nada que ver, demasiado feo eso. Pues gracias a Dios no pasó nada, solo fueron golpes nada más. Otra oportunidad más para seguir adelante. ¿Y seguir en este negocio continuaría a pesar de ello? Ah, no, y lógico. ¿A pesar del accidente vas a seguir en el mismo trabajo y todo? Ah, sí, lógico, siempre. Lo que le gusta a uno es... Y es que tras esta situación se hizo presente la policía de tránsito para realizar precisamente la inspección del accidente de tránsito. Igualmente la Cruz Roja le dio atención al joven, sin embargo no fue trasladado al centro médico debido a que sufrió pocas heridas. Las personas, también algunos curiosos, se acercaron por acá precisamente y se mostraron consternados por este accidente, pero dando gracias a Dios de que al conductor no le pasó nada. La policía de tránsito realizó la boleta al accidente, pues solo cuentan con la versión del conductor y ninguna persona más fue afectada. Que es la única versión que tenemos, que fue que un vehículo le interfirió la vía y él se arrimó mucho a la derecha y ahí le cedió el terreno y se volcó cayendo ahí en esa alcantarilla que hay ahí. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Recibe parte de él alguna situación? Sí, nosotros lo que hacemos es un levantamiento de la información, le damos una boleta a él que es la que le necesita en el Instituto Nacional de Seguros porque el carro está asegurado para transporte de la carga y el vehículo. Entonces, en este caso lo que nosotros formulamos es una información simplemente, una boleta de citación que le sirve a él como constancia de que sucedió un accidente. ¿No tiene ninguna multa ni ninguna situación porque venía en el carril de él? Sí, no, en este caso no tiene ninguna multa, ya más una información. Muchos curiosos y compañeros llegaron al lugar y se sorprendieron de que Johan no sufrió más que una herida en la frente. Yo prácticamente cuando llegué ya había sucedido hacía ratos, no tengo mayor información, solo sí que salió y eso es lo más importante. ¿Aparatoso el accidente, considera? Sí, bastante, sí, bastante. Pienso que es un milagro porque los milagros existen y para que un camión caiga ahí y la persona quede bien, pues es un verdadero milagro me parece. Y pienso que, no sé exactamente cómo fue el accidente, pero pienso que habría de haber un poquito más de precaución, prudencia. No sé qué pasó, pero pienso que es un milagro que la persona esté viva. Porque al ver ese camión ahí, no, no hay palabras, dice verdad, no hay palabras, todo es un verdadero milagro, realmente. Indicarles además que los propietarios del camión se hicieron presentes al lugar con el objetivo de retirar todo el producto piña, como se los indicaba la información anterior. Y el conductor prácticamente salió ileso de este incidente. Regreso al estudio con más noticias. Regreso al estudio con más noticias. Regreso al estudio con más noticias.